Pero ahora ya no sé si está con el counter. Por cierto, Kun, ¿has visto lo que está haciendo Momo? Increíble. A Momo lo van a recagar a trompada. 15 meses y hay nunca más saludables y orosos. ¿Por qué te reí, boludo? No, no, es que yo también pienso lo mismo. O sea… Ah, bueno. Yo, por lo menos, soy sincero y lo digo. Hay mucha gente que piensa que lo van a… No sé. Aparte, yo no lo conozco, el otro. No sé, pero sé que se llama Virus. Y dije, ya arrancamos mal, porque se llama Virus. A ver, yo… El virus no le ganó nadie. ¿Vos tuviste coronavirus? Sí. Yo lo que tú ves es cinco veces coronavirus he tenido, Kun. Bueno, yo también tres o cuatro veces lo tuve. O sea, que la vacuna no sirve para un carajo. Bueno. No digas eso, Kun. No digas eso, tío. Sí que sirve. Sí que sirve. Bueno, sí, pero qué sé yo, te estoy diciendo. O sea, me agarró COVID al final. Supuestamente te cubre. Me cubrió las chotas. Bueno, nada, seguimos. Eh… No te rías, boludo. A ver, pero el problema de Virus no es que sea mi virus. El problema de Virus es que mide 1,87. Está fuerte, es rubio. Está fuerte, es rubio. Con los ojos azules. Hace deporte. Fue jugador profesional de balonmano. Sí. Hace boxeo. Pero, te tengo que decir una cosa… Pero si Momo nunca agarró un guante, boludo. Sí, pero confío en la rabia de Momo. De verdad, confío. Confío, confío, confío. O sea, confío en… Me gusta. Le van a tener que soplar el culo como los pajaritos. ¿Cómo? Le van a tener que soplar el culo como los pajaritos. ¿Sabías que un pajarito, una paloma, cuando está media boba, que ya está por morir, tenés que soplarle el culo para que reviva? Pero… ¿Has comido hoy fuera, Kul? ¿Has comido en un restaurante hoy? No, no. Comí en casa. Comí en pozo. Es que te noto que estás un poquito travieso en el día de hoy. Te noto que has venido, ¿no? No. Bueno, sí. En realidad, tuvo un mal día. Te lo he notado. Con el comentario de la vacuna te he dicho… Vienes hater. Te lo he notado. ¿Qué te ha pasado hoy? No, no, la vacuna… No digo que no hay que vacunarse, hay que vacunarse, pero digo que… Ya, pero has dicho que la vacuna te protegió la chota, la verdad. Exactamente, pero digo… Pero supuestamente, ¿cuánto…? Yo me vacuné en julio. Sí. Agosto, septiembre, octubre, noviembre… O sea, en cinco meses me agarró COVID de nuevo. En cinco meses, pero lo has pasado bien. Lo has pasado sin problemas. O sea, el dolor de espalda que tenía. ¿Te da dolor de espalda? Buah, parecía, boludo… No sé, Schwarzenegger, boludo. Estaba más duro que… Olvidaste. Estaba más duro que a las 10 de la mañana le pongo una fiesta electrónica. Y… ¿De qué te ríos, boludo? No, no, continúa, continúa. Que no sé de qué estabas hablando, continúa. Estaban diciendo… No, bueno, eso, digo. Pero bueno, me protegió cuatro meses y medio. Está bien, pero me agarró de nuevo. Ahora, y encima me agarró de nuevo y ahora, no sé, qué onda, ¿viste? No, no, no. E si vemos en España.